Apuesta, pronóstica y gana. Crea tu cuenta en Equavet o en 1xbet y haz tu recarga online en la agencia autorizada dos soles. ¿Qué esperas para apostar y ganar? Mal momento para Eric Ferigra, el defensor ecuatoriano de 23 años que milita en la Unión Deportiva Las Palmas de la Segunda División Española. No la pasa bien en su club, donde es la quinta opción en la defensa del cuadro canario, dirigido por el detespañol García Pimienta. Si bien a inicios de la temporada comenzó siendo una de las piezas titulares inamovibles, el central tricolor fue perdiendo de poco nivel, inclusive siendo opcionado como una quinta plaza de cambio para el conjunto amarillo de Las Palmas. Cabe recordar que el joven defensor ecuatoriano fue llamado en dos ocasiones por el DT argentino Gustavo Alfaro para las fechas eliminatorias, siendo titular en la primera fecha en la derrota contra el combinado argentino. Y luego viendo desde el banco la goleada propinada al combinado colombiano. Sin embargo Alfaro todavía sigue los pasos del prometedor defensor para futuras convocatorias, hecho por lo cual Ferigra necesita cambiar de equipo y ganar minutos y titularidad, para así estar en el radar nuevamente de la selección. Por otra parte la Roma de José Mourinho también se interesa por el tricolor y Axon Poroso. Otro de los grandes saltos de la actual temporada, es la del joven defensor ecuatoriano de 21 años, y Axon Poroso, que mantiene un gran nivel en el fútbol portugués con su equipo el Boavista, siendo titular en la nómina del cuadro luso. Inclusive estando en la mira de los grandes de su liga, como es el caso del Porto y Sporting de Lisboa. Pero a esto se suma también el interés del cuadro italiano de la Roma, que ya tiempo atrás mostró interés en incorporarlo en sus pilas. Pasando al fútbol nacional, Independiente del Valle tiene todo acordado para repatriar a un jugador ecuatoriano. Debido a la dura lesión recibida en mayo del 2021 del lateral zurdo Beder Caicedo, los rayados del Valle están pensando en reforzar dicha posición, ya que el parte médico del equipo notificó que el jugador por lo menos sería baja seis meses más. Por lo que el cuadro sangolquileño se contactó con la dirigencia del Racing Club de Avellaneda para el préstamo del marcador zurdo ecuatoriano Gustavo Cortés. Con esto los del Valle planean reforzar al equipo para su debut en Copa Libertadores y la liga local. Ya para terminar, Barcelona Sporting Club se queda sin su prometedor defensor Josué Quiñones. El cuadro canario del Barcelona llegó a un acuerdo con el Dallas FC de la MLS, donde la joven promesa ecuatoriana llegará en condición de préstamo con una opción de compra de tres millones de dólares, de darse así. Sería un salto importante para el jugador y en lo económico, un beneficio para los amarillos. Cabe recordar que Quiñones también es de los convocados de Alfaro para la selección ecuatoriana.